Carlitos. Bueno, Osvaldo, contamos un poquito, ¿cómo cerró el año primero para la Junta Vecinal del Barrio Seferino? Y cerramos en realidad no como hubiéramos querido, porque nos hubiera querido hacer todo lo que teníamos propuesto, pero bueno, en realidad no se pudo, la situación en general no ayudó demasiado, el cambio de autoridad justo a fin de año, pero ahí también merma un poco la posibilidad de estar haciendo todo lo que uno quiere, que es primero mantener los espacios recreativos limpios, que lo venimos haciendo después nosotros, nos hubiera gustado tener mejor acompañamiento del Estado Municipal, anterior, la anterior gestión, pero bueno, ya está, lo que tenemos que hacer ahora es pensar que tenemos nuevas autoridades y darnos una mano, porque en realidad en cada barrio, me parece, no somos la excepción, tenemos muchísimas cosas para hacer, y está bueno que nos demos una mano entre el Estado Municipal y bueno, nosotros que conocemos las necesidades primarias y básicas de cada sector, de cada barrio. Bueno, en cuanto a lo que dejó de ser actividad, muchas veces tuvimos actividad en el Salón de Usos Múltiples, con talleres municipales, después algunos cursos, eso también fue bueno para el barrio. Sí, en realidad tuvimos la oportunidad de trabajar bastante bien en cuanto a actividad recreativa y después culturales para los jóvenes y para los chicos de nuestro barrio, pero cuando hablo de actividades también tiene que ver con los espacios recreativos, que hay que ir acondicionando, que hay que ir manteniendo las plazas, los espacios verdes. Y a veces, bueno, nos encontramos con algunas etapas del gobierno anterior donde por ahí no podíamos acordar nunca, porque bueno, cada Estado Municipal trabaja de la manera que puede o quiera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, teníamos un Estado Municipal que trabajaba de 6 a 1 y nosotros todos teníamos actividades propias de trabajo y normalmente trabajamos más de 16, 17 horas en nuestro trabajo. Entonces necesitamos que hoy nos atiendan el teléfono por lo menos a 3, 4 de la tarde, a las 5, a las 6, cosa que no se hacía. Hoy puedo decir que, gracias a Dios, este Estado Municipal que está empezando ahora, por lo menos hemos tenido problemas de luces acá por la humedad, porque acá todo es bajo tierra, ¿no? El tema humedad hace que todo se pare del tema de las luces. Y hemos tenido, por ejemplo, gente que ha venido a trabajar hasta las 10 de la noche, por ejemplo, acá teníamos una bicicleta que tuvimos cerca de un mes sin luz y porque no venía gente del Estado Municipal la solución a un tema tan simple, ¿no? Y los otros días eran las 10 de la noche y la gente de horas públicas me avisan a esa hora que habían logrado terminar solución al tema. Entonces, bueno, eso demuestra, digamos, que está bueno cuando se puede trabajar con más horas, digamos, no como empleado público, sino como servidores públicos. Osvaldo, en cuanto a luminaria que está en la misma plaza, ¿algunas están deterioradas, se han roto, algunas están faltando, se les llevó a la Municipalidad o se lo han sustraído de aquel mismo barrio? No, sustraído no. Sí ha hecho cambio la Municipalidad en su momento, fueron sacados algunos focos porque en su momento dijeron que nosotros tenemos demasiada luminaria acá, digamos, no voy a hacer memoria de lo que nos ha pasado, pero sí, hoy hemos hablado ya con este funcionario nuevo, con Martín Millán, tuvimos un pequeño reunión estos días atrás, donde vamos a trabajar en recuperar todas las luminaria que teníamos, renovar las que hay que renovar, acondicionar, porque nosotros por ahí decimos que, no es que pedimos todo, nosotros ponemos recursos también económicos para ayudar a solucionar este tema, como el placero que nosotros hoy vamos a recuperar nuevamente y poner espacios verdes que nosotros tenemos que poner las plantas, pero hay que mantenerlas y eso significa tener una persona que hay que pagar. Nosotros tenemos también ayudada a pagar esos temas. Después tiene que ver con el servicio de seguridad, también tenemos que ayudarnos mucho desde el Estado Municipal y desde lo que es el Consejo de Seguridad. Cuando hablo de actividad, hablo de todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿había una persona que cuidaba, en este caso, Cauchan? ¿Eso lo pagaban ustedes o pagaba la comuna? No, no, era certificación que actualmente la sigue pagando y Cuyano tiene una... Cuyano para nosotros, ¿no? Cariñosamente, porque lo queremos mucho, ha hecho siempre todo lo que pudo y lo sigue haciendo. Nosotros siempre nos pareció que todo lo que él podía hacer era bastante esfuerzo. Hoy le hemos pedido directamente que esté en el placón, porque ahí también hay muchos espacios verdes, plantas que hay que cuidar, y él descuidaba mucho y se venía a estos sectores y a veces no se cumplía ni uno ni en el otro. Y tenemos un espacio recreativo a media cuadra, casi o semi-abandonado. Entonces nosotros dijimos, eso lo tenemos que mejorar. Y nosotros tenemos propuestas para cómo mejorar ese espacio verde en conjunto. No es que le pedimos todo a la municipal, hagan... No, no. Nosotros tenemos propuestas de qué y cómo trabajar en los espacios recreativos, recuperarlo, y de ahí compartirnos las responsabilidades. En cuanto a, en sí, el espacio y el lugar de acá, del Néstor Kirchner, ¿hay algunos lugares que estaba viendo que hay un lluvio todavía, falta desmalezar? Sí, sí. Bueno, esto lo convenimos, lo empezamos estos días atrás, cuando plantamos acá como 10 arbolitos acá, sobre este nivel. Y bueno, vamos a ir poniéndolo. Sí, la idea de nosotros es recuperar todo. Por eso, para nosotros lo tiene que ser de manera conjunta, porque todo esto también significa tiempo y gente que hay que pagar. En cuanto al edilicio del salón propio, ¿cómo está? Bien, nosotros ahí estamos compartiendo con algunos vecinos, le vamos a ir compartiendo en esta semana a la mayoría de nuestros vecinos, porque hemos encontrado la manera de... Lo vamos a pintar. Nosotros por ahí queremos que todos los vecinos, en su mayoría por lo menos, coincidan con los colores que estamos eligiendo, pero aprovecho para hacerlo público, pero en realidad son colores que a nosotros no nos gustan, que es el celeste, el rosado y el blanco. Pero estamos compartiéndolo con el grupo vecino para poderlo llevar adelante sobre ese color. Y bueno, después en la parte interna también lo vamos a remodelar. Sí, sí. Bueno, hoy esta jornada también en conjunto con el centro de trayecto del Gualicho y qué otra junta vecinal también decidieron medialmente agasajar a los chicos con la llegada de los Reyes Magos aquí al barrio Zeferino. Destaco la colaboración y la animación que hicieron con nosotros los chicos de la Comisión Matadero. Ellos también están acá colaborando con nosotros. Nos trajeron también algunas soplacitas para los nenes. Ellos se sumaron, obviamente, con Romina, que estamos desde el principio, como el año pasado, trabajando juntos. Nos gusta hacer esto juntos. Así que sí, después, bueno, sí, los chicos de la comunidad del Pastor Rendi, que son animadores de los jóvenes, están también trabajando en la animación con los chicos. Y bueno, toda la comisión que está trabajando también acá. Ojalá, te agradezco. Y bueno, buen año también para ustedes. Carlito, muchísimas gracias por estar siempre acompañando a la gente del barrio que no. Todo esto significa para nosotros económicamente bastante inversión. Porque cada uno de los regalos de sorpresa que hemos preparado, en su mayoría, tiene un costo de un 90% pagado por nosotros. Y no es que dudaríamos en hacerlo, lo haríamos para los chicos tantas veces sea necesario. Así que, pero destaco a la comisión que nos facilita, nos habilita a fondo para comprar cada una de las cosas que hay que comprar. Así que agradezco a la comisión y al barrio que participa siempre. ¡Suscríbete al canal!